Antes, como todos los años, un programa meticuloso, un programa semanal con refuerzo en los fines de semana a través de la Secretaría de Gobierno y calidad de vida para el control de alcoholemia y control de tránsito y bueno, control de la vida pública en el centro de la ciudad. Y creo que da muy buen resultado, además es lo que hay que hacer, lo que corresponde, el cuidado de los demás a través de las normas institucionales. Bueno, también está esta iniciativa del conductor designado, paralelamente a esto. Sí, es una buena iniciativa, tenemos que potenciarla e impulsarla, pero también tiene que ser apropiado por la gente. Entender, los jóvenes, fundamentalmente entender que es una alternativa viable, potable, el designar a un conductor que los lleve de vuelta a la casa. En realidad, si vamos a ser estrictos, no debería existir esa posibilidad, porque uno cuando sale con un auto, manejando, si es propio o prestado de los padres, debería justamente tener el máximo cuidado posible en el cumplimiento de las normas viales de tránsito, normas de convivencia, fundamentalmente, y eso implica no ingerir alcohol cuando uno va a conducir, entonces está esa responsabilidad primaria y después si uno va a ingerir algo de alcohol, algo mínimo, ver la posibilidad de que haya un conductor. Cada emprendimiento urbano o empresarial o comercial en cualquier ciudad, y en esta también, los propietarios, los emprendedores, tienen que cumplir con todas las normas vigentes, normas provinciales, leyes provinciales, ordenanzas municipales, carta orgánica municipal, esa es la primera responsabilidad y después, bueno, está en la responsabilidad de la institución el permitir o no permitir. ¿Se le aplicaría multa en el caso de que abran esto? Mire, nosotros vamos a hacer cumplir las normas vigentes, o sea, para cualquier tipo de emprendimiento que esté al margen de las reglamentaciones vigentes, pero lo importante, lo importante es que cada vez que alguien va a emprender una actividad comercial, se asesore y conozca y tenga a mano toda la reglamentación vigente para su instalación, para su funcionamiento, y después asesorarse en la municipalidad.